Esta canción se llama ¿Cuál? ¿Cuál a Dios? ¿Cuál a Dios? Y donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Bocados Al calor del pecado Por eso ¿Cuál dolor? Donde la pena Tiene por morar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Poblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una brinca De lluvia No piensas que sin ti voy a morir Yo solo soy Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Todos mojados Al calor del pecado Por eso Cual dolor Donde la pena Tiene por morar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Después de tantas lágrimas lloradas La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una brinca De lluvia Somos la única tropical Deshechura Para el Perú y el mundo Con adiós Es un éxito recién Te lo he sido Te vas a recordar Mi amor Y la mano para arriba No lo hago No se no palma No se no palma No se no palma 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 Un grito Las mujeres Y esta sigue Esto no se detiene Sigue otra De la canción De reciente Nueve citas Aquí está Dos lágrimas Dos lágrimas Mi gente paita Eso palacios Y donde están las mujeres solteras Claro que sí Paita querido Escúchenlo Esto es nuevo Las olas Yo tus recuerdos Ya sé adiós Que ayer nos dimos Triste es decir adiós Si no hay olvido Cuando el amor Aún está vivo Triste es cuando se agranda De esta soledad Y mi vacío Solo queda llorar Y extrañarte Aunque mi alma se estremezca Al recordarte Y dos lágrimas Y dos lágrimas Se han perdido En la calle Entre la gente Y el bullicio Esas lágrimas Que cautivas Hoy escapan De mis ojos Al buscarte Y dos lágrimas Se han perdido Escapando De mis ojos Yo soy vencido Al no hallar La luz Que emanará De tus ojos De tu voz Cuando me amabas Ay, qué triste La adiós Cuando el amor Te envuelve en llamas Ay, qué triste La adiós Cuando el amor Aún no acaba Chicas, un grito Dos lágrimas Lo más reciente La única tropical Orquesta Siéntelo Somos la única tropical Vacílate A solas Tus recuerdos Ya sé adiós Que ayer nos dimos Triste es decir adiós Si no hay olvido Cuando el amor Aún está vivo Triste Cuando se agranda Esta soledad Y mi vacío Solo queda Llorar Y extrañarte Cuando mi alma Se estremezca Al recordarte Y dos lágrimas Se han perdido En la calle Entre la gente Y el bullicio Esas lágrimas Que cautivas Hoy escapan De mis ojos Al buscarte Y dos lágrimas Se han perdido Escapando De mis ojos Soy vencido Y no hallar La luz Que emanaba De tus ojos De tu voz Cuando me amabas Ay, qué triste La dios Cuando el amor Te vuelve en llamas Ay, qué triste La dios Cuando el amor Aún no ha acabado Gózalo Somos la única tropical ¿Y dónde están las mujeres? Eso es Gózalo Qué éxito que te vienes Tú lo conoces Tú lo has escuchado En la radio Y ahora Lo haces aquí Esto es Mi primer Mi primer amor Esa canción Para todos Sucede, mi gente Mi primer amor Y con las manos Salga Todo el mundo Saltando 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 Y saltá Saltá Dice que es difícil olvidar El amor sincero El amor de verdad Desde que te fuiste Prometido yo Que si no regresas Ya no vuelvo a amar Siempre te recuerdo Ya en mi mente Está Tu dulce sonrisa Tu tierno mirar Muchachita mía ¿Por dónde andarás? Quiero que mi llanco Vengas a calmar Siempre te amaré Mi primer amor Siempre vivirás En mi corazón Y si alguna vez Oyes mi canchón Sabrás que es lamento De mi corazón Salón 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 Con las manos Arriba Todo el mundo Con las manos Arriba Súpera Única Tropical Y saltando Salta 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 Dicen que es difícil Olvidar El amor sincero El amor de verdad Desde que te fuiste Prometido yo Que si no regresas ya no vuelvo a amar Siempre te recuerdo que en mi mente está Tu dulce sonrisa, tu tierno mirar Muchachita mía por donde andarás Quiero que mi llanto vengas a calmar Siempre te amaré, mi primer amor Siempre vivirás en mi corazón Y si alguna vez oyes mi canción Sabrás que es lamento de mi corazón Siempre te amaré, mi primer amor Siempre vivirás en mi corazón Y si alguna vez oyes mi canción Sabrás que es lamento de mi corazón Somos la única tropical Hay un marido Y si alguna vez oyes mi canción No quiero vivirás en mi corazón No quiero vivirás en mi corazón No quiero vivirás en mi corazón Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya, se fue a la basura, nuestra travesura Estas historias de amor, en el pasado quedó Y ahora, ¿cómo le hago yo? Si mis planes, a su lado, soy mejor En la noche la sueño, que todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin arras, luego me suelto Yo me veía como bella, para mí era una estrella En la presunción, se puso veloz, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por la noche la sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin arras, luego me suelto Yo me veía como bella, para mí era una estrella Y la presunción, se puso celos, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Somos la única, tópica Nada es igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das Si no que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido a nuestro inmenso amor Y yo, que nunca fui al querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo, pero nunca lo vi Enamorarme de ti, enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Quién eres tú? Para hacerme en mi vida un estúpido más ¿Y quién eres tú? Para hacerme en mi vida un estúpido más ¿Y quién eres tú? Para hacerme llorar, si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, ¿Quién eres tú? Dime, ¿Quién eres tú? Dime, ¿Quién eres tú? Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido a nuestro inmenso amor Y yo, que tanto fui al querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo, pero nunca lo vi Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Quién eres tú? Para hacerme en mi vida un estúpido más ¿Y quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, ¿Quién eres tú? Dime, ¿Quién eres tú? Dime, ¿Quién eres tú? ¡Por siempre y para siempre! Somos la única, única ¡Dime, ¿Quién eres tú? Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme ¿Qué vienes a buscar? El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo 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 Y usted debería hacer lo mismo Y try my conforme Llegame yению Y tú sientes lo mismo Y tú sientes lo mismo Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos Que amas sin mentira Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Y siempre para ti Somos la única Tropical Tropical Yo sé ¿Por qué ¿Por qué? Porque acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día Eso pena te dio También recuerda Cuántas veces Me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Aunque tenías otro cariño Perdón por si te saco Encarra tu fuerte castigo Sé que estarás pensando Que yo actúo como un niño No podría olvidarte Ni moncí Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Y pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta El daño que causas A mi corazón Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas ¡Suscríbete! 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 Que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que ser pa' no pensarte todo el día Y poder entender que ya de mí no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida No podré olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón 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 Cual adiós No ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Jujados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas que darán Sin ti Es haber perdido un mar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar Solamente serás una brinca de lluvia ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Me gozando Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso Por eso cual dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido un mar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar Solamente serás una brinca de lluvia Somos la única Tropical De Sechura Y el despertar La tempestad La tempestad De Sechura Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Estamos la única Tropical Son un look internacional Son un look internacional Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Esa va abierta Esa va abierta Esa va abierta Esa va abierta Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Somos la única tropical de Sechura He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decían Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Que vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te buscaré Ya no te buscaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Somos la única tropical desechura Somos la única tropical Me has herido el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer No traicionaste mi amor, tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida, si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi flor de pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Y el destino se encargará que te castigue Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi flor de pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Y el destino se encargará que te castigue Perdona pero me tengo que ir No está bien No está bien seguirte engañando En verdad yo quise seguir Pero hoy el fuego se había apagado Tengo una batalla en mi interior El corazón El corazón que lucha contra la razón El primero de pasión es seguir Es la razón que dice vas por mal camino Me voy Ya no quiero engañarte Ojalá obtenga algún día tu perdón Yo sé que el tiempo curará aquellas heridas Que en otros brazos te darán El verdadero amor Corazón Ay pero vaya seguro A estas alturas no te permito tu error Enamorado así como estoy de ella No soportaría más Otra traición No te equivoques corazón Perdona pero me tengo que ir No está bien No está bien seguirte engañando En verdad yo quise seguir Pero hoy el fuego se había apagado Tengo una batalla en mi interior El corazón que lucha contra la razón El primero de pasión es seguir Es la razón que dice vas por mal camino Me voy Me voy Ya no quiero engañarte Ojalá obtenga algún día tu perdón Yo sé que el tiempo curará aquellas heridas Que en otros brazos te darán El verdadero amor Corazón Ay pero vaya seguro A estas alturas no te permito tu error He enamorado así como estoy de ella No soportaría más Otra traición No te equivoques corazón Nuestro amor era tan lindo Pero se fue consumiendo Pero se fue consumiendo Se ha perdido en el olvido Todo lo que ayer vivimos Se ha apagado la pasión Que un día aprendimos tú y yo Ya no queda nada, nada Se me ha ido la esperanza Tanto que yo la quería Por ella daba la vida Pero me ha dejado solo Y en mis lágrimas me agogo Como estaba ilusionado Fui tonto, bobo y estúpido Olvidé que el dinero Combra todo en este mundo Porque se fue y no dijo nada Sabiendo que yo la amaba Me ha dejado aquí Me ha dejado aquí La vida destrozada Ella se lo ha llevado todo Me ha roto el corazón En mil trozos No quiero vivir así No quiero quedarme solo No quiero quedarme solo Yo no quiero estar solo No quiero estar solo Te fuiste Yo ya en mis lágrimas me agogo Porque se fue y no dijo nada Sabiendo que yo la amaba Me ha dejado aquí Me ha dejado aquí La vida destrozada Ella se lo ha llevado todo Me ha roto el corazón En mil trozos No quiero vivir así No quiero quedarme solo No quiero quedarme solo Solo Yo no quiero estar solo Somos la única Tropical Y siempre para ti Somos la única Tropical No quiero quedarme solo No quiero quedarme solo No sé Por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mi no me hiciera el dolor Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Que te propuse negar nuestro amor Por si algún día Su pena te dio También recuerda cuantas veces Me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Aunque tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara Tu fuerte castigo Sé que estarás pensando Que yo actúo como un niño No podré olvidarte No podré olvidarte Ni moncí Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Impediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta El daño que causas A mi corazón Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé Que me cambiaste Por alguien mayor Profesional en las cosas De amor Porque una amiga Te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto Sería mi error Pero que tarde Mi alma Descubrió Que no se puede Querer Y querer No sabes Que tuve que hacer Pa' no pensarte Todo el día Y poder entender Que ya tú a mí No me querías Mi corazón Al sufrimiento No lo conocía Hasta que tú llegaste Hasta que tú llegaste Y acabaste con mi vida No podré olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Me pediste Que te olvidara No me diste Gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo Nada Si ya tengo Alguien Que me ama Me confundes Con tus palabras Date cuenta El daño Que causas A mi corazón A mi corazón A mi corazón Somos la única Túpica Cada vez igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoces Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Es hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Y yo Que nunca fui Al querer ser feliz Pero nací No te maldigo Pero nunca lo vi Enamorarme de ti Y quién ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Quién eres tú? Para hacerme en mi vida Un estúpido más Y quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo Que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui Al querer ser feliz Pero nací No te maldigo Pero nunca lo vi Enamorarme de ti Y quién Y quién ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Quién eres tú? Para hacerme en mi vida Un estúpido más Y quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo Que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Por siempre Para siempre Somos la única Dime quién eres tú Dime quién eres tú Perdona pero me tengo que ir, pues está bien y seguirte engañando En verdad yo quise seguir, pero hoy el fuego se había apagado Tengo una batalla en mi interior, el corazón que lucha contra la razón El primero de pasión es seguir, es la razón que dice vas por mal camino Me voy ya no quiero engañarte, ojalá obtenga algún día tu perdón Yo sé que el tiempo curará aquellas heridas, llevo otros brazos te darán el verdadero amor Corazón es pero vaya seguro, a estas alturas no te permito tu error Enamorado así como estoy de ella, no soportaría más otra traición No te equivoques corazón Por siempre y para siempre Somos la única Perdona pero me tengo que ir, pues está bien y seguirte engañando En verdad yo quise seguir, pero hoy el fuego se había apagado Tengo una batalla en mi interior, el corazón que lucha contra la razón El primero de pasión es seguir, es la razón que dice vas por mal camino Me voy ya no quiero engañarte, ojalá obtenga algún día tu perdón Yo sé que el tiempo curará aquellas heridas, llevo otros brazos te darán el verdadero amor Corazón es pero vaya seguro, a estas alturas no te permito tu error Enamorado así como estoy de ella, no soportaría más otra traición No te equivoques corazón No te equivoques corazón Ya no hay reconcilio, ya es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya se fue a la basura, nuestra travesura Es historias de amor, en el pasado quedó Y ahora, ¿cómo le hago yo? Sin mis planes, a su lado, soy mejor En la noche la sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin hablar Luego me soltó Yo me veía como bella, para mí era una estrella En la presión y tanto se puso veloz El sol me dejó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Con la noche la sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin hablar Luego me dejó Yo me veía como bella Para mí era una estrella Y la presión y tanto se puso celor El sol me dejó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Suena huérviga 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 Mi respeto Mi respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Jujados Al calor del pecado Por eso Cuál dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón Sin mi corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Es quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mi Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar Solamente serás Una brinca de lluvia Cual adiós Cuando ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso Cuál dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Es quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y el despertar Solamente serás Una brinca de lluvia Somos la única Tropical De Sechura 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 Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical